¡Quierta! 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 ¡Ella amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna se metió! ¡Qué linda está! ¡Ahí no va! ¡Qué linda está! ¡Ahí no va! ¡Papá! ¡Bien! 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 Tengo la noreta Gстра! ¿Qué le puse a llamar? ¡キ 아파! ¡Cobre! ¡Ella! ¡Que le soplen! ¡Ella! ¡Ahí la barriga! ¡Que le soplen! ¡Que le soplen! ¡Esta es el signo de interrogación! ¡Vamos! ¡Apújale, pues! ¡Nadie la quiere empujar! ¡Ahí está el respeto, eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, ¿se ven el respeto? ¡Eso! ¡Ya, que lo partan! ¡Que lo partan! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¿Eso era los dos? ¡Puedo arrancar una foto! ¡Tómale! ¡Fuera! ¡Los, tres! ¡Bravo! 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 8 vuelven igual a día de nada! ¡Como tan viejo! ¡Bravo! ¡Bravo!